Pues bueno, aquí es la frontera, aquí se acaba Canadá, limpiaste Estados Unidos. Voy a cruzar de ilegal, ahí está la patrulla fronteriza. Aquí pueden ver. Ahí es la frontera, pero bueno, voy a cruzar más de este lado, que está el icono de Estados Unidos con Canadá. Ahí está la bandera de Estados Unidos, acá está la bandera de Canadá, unas casas. Entonces, todo pues muy bonito, me voy a cruzar, no hay muros como en Tijuana, gente de Ida de Campo, la bandera de Canadá, la bandera de Estados Unidos. Y pues yo la verdad, si viniera, si quisiera cruzar de ilegal, pues me viniera acá a Vancouver y ya me pasaba. Aunque la verdad, Vancouver tiene todo.